Escuchemos ahora al vicepresidente ejecutivo de la república, Arturo López. ...de la revolución venezolana, que viva Alberto Lobera, Alberto Lobera vive, Alberto vive. Vamos a recibir, vamos a recibir, vamos a recibir, vamos a recibir con un gran aplauso y las manos en alto a Yanira Lobera, hija de Alberto Lobera. ...mucionario. Compatriota, está prohibido olvidar y las nuevas generaciones tienen que saber cómo era antes y cómo es ahora. Lo que hacen todos, que es luchar por sus ideas. Ahora, antes le costaba la muerte, ahora tienen prensa y tienen televisión. Alberto Lobera es el mejor ejemplo. Un día como hoy, hace 51 años, Alberto Lobera desapareció. Un luchador social, un luchador político, miembro del Partido Comunista, desapareció. ...y un día, el mar no los devolvió. Envuelto en cadenas y con un pico que hacía el papel de ancla para que no saliera del fondo del mar. Después de ser torturado, lo mataron a torturas y no hallaban qué hacer con él. ¿Sabe qué hicieron? Lo tiraron al fondo del mar. Y el mar lo devolvió en las playas de Lechería, allá en el estado de Anzuategui. Por eso, todos los años, allá en Lechería, se encuentra el pueblo. En esta oportunidad se ha organizado para el día de mañana a las 2 de la tarde. Todos nos vamos a encontrar en Lechería para compartir con nuestro pueblo el recuerdo, rememorar y recordar estos hechos que para nosotros está prohibido olvidar. Un hombre que hizo un gran seguimiento como defensor de los derechos humanos fue José Vicente Rangel. Y nosotros lo invitamos formalmente para hoy, para que nos dijera unas palabras, unas reflexiones. Hasta un libro escribió José Vicente, expediente negro, y recogió las torturas, los asesinatos, los desaparecidos. Muchos son, o fueron los hombres y las mujeres, que en esa circunstancia la patria los perdió. Pero que su muerte no fue en vano. La revolución de hoy, los logros de nuestro pueblo son el producto de toda la sangre derramada y las vidas entregadas por el ideal de ver a una patria libre, independiente, una patria de iguales. Esa es la tarea que tiene hoy nuestro compatriota Nicolás Maduro. Y por eso tenemos que acompañarlo con la fuerza como lo ha venido haciendo el pueblo. Seguramente, estoy completamente seguro que estos apátridas no volverán. José Vicente Rangel, ustedes saben que los jueves él graba su programa y nos pidió excusas. Pero al mismo tiempo, nos mandó su mensaje. Y como él era el invitado, vamos a respetar las palabras de José Vicente y permítanme ustedes que las lea. Dice, Alberto Lovera, la victoria de la vida sobre la muerte. Lamento no estar con ustedes en esta conmemoración del 51 aniversario del asesinato del combatiente popular y dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Alberto Lovera. Coincide la realización de este acto con la grabación de mi programa de televisión. Sin embargo, he querido ratificar mi indeclinable solidaridad con la figura mártir de Lovera y lo que él representa en la historia venezolana a través de este mensaje que generosamente se ha ofrecido a leer a los presentes, mi entrañable amigo y compañero de lucha, Aristóbulo Estudio. ¿Qué representa Alberto Lovera? ¿Cuál es el significado de su sacrificio? Ante todo, la confirmación del ejercicio de la política como un apostolado. Con la voluntad de servir, del caso Lovera deriva toda la interpretación ética que tiene que ver con el desafío de la dignidad al ejercicio bastardo de la política. Lovera se incorpora a la historia del país no sólo por el hecho de haber resistido el ensañamiento criminal de sus verdugos con un valor irreductible y haber desafiado el sistema oprobioso imperante en Venezuela para la época con el silencio. Él, que conocía todos los secretos de la misión que se desempeñaba, no entregó a los torturadores ni uno solo de ellos. Resistió sin ceder las más horrendas torturas y respondió a ella, repito, con el silencio. Lovera redimensiona el quehacer político. Es la redefinición de la militancia en función de los valores superiores. Quienes nos conocimos en vida estuvimos convencidos de que jamás haría concesiones al enemigo y precisamente fue abatido en forma brutal cuando pretendieron degradarlo con la delación. Lovera resistió y entregó su vida sometido a los tormentos más alleptos para alegar un ejemplo de dignidad y de coraje. Los que pretendieron humillarlo tuvieron que aceptar que su dignidad era más poderosa que la tortura y optaron finalmente por lanzar al mar en el oriente del país, su cuerpo lacerado, envuelto en una cadena y con un pico como lastre. Hasta ese momento, Alberto Lovera era un desaparecido más. El gobierno negó sistemáticamente y con cinismo su detención y puso a circular versiones infames, pero el mar generosamente devolvió su cadáver. Pablo Neruda, en su canto general, asume el tema del desaparecido de esta manera. Nadie sabe dónde lo enterraron los asesinos de estos cuerpos, pero ellos saldrán de la tierra a cobrar la sangre caída en la resurrección del pueblo. En Venezuela fue el mar el que devolvió el cuerpo de Lovera y condenó para siempre a los asesinos y al sistema al que servían, que son los mismos que hoy reclaman respeto a los derechos humanos, precisamente ellos que practicaron el más siniestro terrorismo de Estado. Lovera vive, la lucha sigue, venceremos. José Vicente Rangel. Este es el mensaje de José Vicente en un día como hoy. Y yo quiero traerle a todos y a todas y a todo nuestro pueblo el saludo solidario y el compromiso de nuestro hermano presidente obrero, Nicolás Maduro, quien está fielmente comprometido con el pueblo para que estos apátridas no vuelvan más nunca a gobernar a Venezuela. Por eso, hoy cuando nos encontramos... Yo quiero aprovechar este momento para hacer una reflexión frente a la coyuntura política. Es importante, porque Alberto Lovera murió por luchar por una sociedad más justa, por una sociedad de iguales, por luchar por transformar la sociedad. Y precisamente nosotros tenemos la tarea de seguir su legado. Y a todas aquellas cosas por las que él luchó y por las que murió, nos toca a nosotros en este momento materializarla. Por eso, hoy estamos confrontando precisamente a los enemigos del pueblo. Esta lucha no es circunstancial, no es de un momento. Mientras haya revolución, va a haber confrontación, va a haber lucha. Porque se trata de la vieja sociedad, ¿verdad?, de privilegios y de opresión y de exclusión al pueblo o una sociedad donde todos seamos iguales y haya un mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo. Esa es la confrontación histórica. Por eso, estoy seguro que venceremos. Vamos a vencer. Y después que venzamos, vamos a seguir luchando y vamos a volver a vencer. Por eso Chávez decía, hay que ir de victoria en victoria. Porque vamos de batalla en batalla. De confrontación en confrontación. La tarea de nosotros no es arrinconarnos. La tarea de nosotros es dar el frente. Estar en la vanguardia. Salir a pelear, a defender los intereses de nuestro pueblo y triunfar. Triunfar, triunfar y triunfar. Y siempre triunfar. Hoy la Asamblea, desesperados, porque nada de lo que han hecho le ha resultado ni al imperialismo ni a la oligarquía venezolana. En todos los intentos han fracasado y están desesperados. Quieren dar un golpe de Estado. Lo que está en juego es un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no lo pueden dar porque no tienen pueblo para dar un golpe de Estado. No lo pueden dar porque nosotros tenemos, como legado de Chávez, una conciencia cívico-militar. Ellos han inventado una asamblea que en primer lugar, para que lo dominemos eso, esa asamblea, ustedes saben que está en desacato. Nada de lo que se apruebe en esa asamblea tiene validez. Todo lo que apruebe en esa asamblea no sabe a Cazabe, porque esa asamblea no existe para nosotros. Está en desacato. Segundo, si la asamblea tuviese legalidad, tuviese reconocimiento hoy, no tiene facultad para destituir al presidente Maduro. En Venezuela, la asamblea nacional, por la constitución bolivariana, no contempla que la asamblea le haga juicio político al presidente de la República. Ellos podrán destituir al vicepresidente y los ministros, pero al presidente de la República, oíganme, no tiene facultad. Y no tiene facultad porque no está en la constitución. Así es que no van a engañar a nadie. Y este pueblo tiene que tener perfectamente claro que esa asamblea, que primero no tiene validez, si tuviera legalidad, esa asamblea no tiene la facultad para hacerle juicio político a nuestro presidente. Y en segundo lugar, no tiene facultad para destituir al presidente de la República. Esa es una pantalla que quieren hacer para confundir al mundo, para buscar apoyo exterior, para seguir descalificando a Venezuela. Y esa fórmula es la misma fórmula que utilizaron en Honduras contra Zelaya, la que utilizaron contra Dilma. Pero Venezuela no es Honduras y Venezuela no es Brasil. Venezuela es Venezuela. Venezuela es Venezuela. Para entregar el país a los imperialistas y a la oligarquía, el presidente Maduro está trabajando. Venimos ahorita justamente de Fuertetuna, donde hoy se están entregando más de 7 mil viviendas en el país. Y se hizo entrega de dos torres a compatriotas que hoy recibieron su llave. Y allí el presidente hizo varios pases a Bolívar, a Yaracuy y a otros estados para entregar viviendas. Entregó una línea de 10 autobuses Yutón para los compatriotas que viven en Fuertetuna. Y vean ustedes, hoy el presidente hizo unos anuncios que a lo mejor ustedes no lo escucharon porque estaban acá. Pero el presidente anunció el 20% del aumento del salario a los trabajadores. Todas las pensiones y todos los trabajadores tendrán a partir de hoy un 20% del aumento del salario. Aumentó la Cestatique Socialista, es decir, el bono alimentario de 42.480 bolívares a 63.720 bolívares. Aumentó la tarjeta, la tarjeta de las misiones de 30.000 a 39.000 bolívares y nos ordenó llegar a las 500.000 tarjetas. Por eso, compatriota, tenemos que salir a defender esto porque ya la oligarquía comenzó por Twitter a atacarlo. Salario mínimo, 27.092 bolívares, el 20%. La Cestatique Socialista, 63.720 bolívares. Y el ingreso mínimo legal será de 90.212 bolívares. A los pensionados... A los pensionados... Los pensionados... Oiganme, oigan para que defiendan la cosa. Los pensionados... Que tenían antes un mes de Aguinaldo. Después, presidente Maduro, dos. Y ahora el presidente Maduro le incorpora un mes más para que tengan tres meses de Aguinaldo. Presidente Maduro ha aumentado el salario, oigan. Cuatro veces. Porque es una de las formas de luchar contra la guerra económica. La guerra económica es para amedrentar al pueblo. Mientras más profunda sea la crisis, más aumento tendrán los trabajadores. Vean, en enero dio el primer aumento. Fue del 52%. El presidente aumentó de 9.649 a 16.399. Luego, el segundo aumento fue en mayo. Fue del 35%. Y saltamos a 33.636 bolívares. El cuarto aumento fue en septiembre. ¿Se acuerdan? En septiembre, el 93%. Llegamos de 33.636 a 65.056 bolívares. Y el cuarto aumento es el que dio hoy, 27 de noviembre, de octubre, del 40%. Y queda en 90.811 bolívares. Nosotros tenemos que responderle al presidente Maduro. Tenemos que responderle con incorporarnos todos a la producción. Porque para distribuir hay que producir. Nosotros debemos tener el compromiso de la producción. El menor homenaje que podamos hacer nosotros, Alberto Lovera, es nuestro compromiso. A incorporarnos todos y todas a la producción. A la producción y a la producción. Debe ser un compromiso. Y debemos tener el compromiso también de defender esta revolución. Ya estamos a punto de quebrarle el espinazo a ellos. Pero ellos amenazan. Amenazan mañana con un paro. Aquí no se va a parar nadie. Aquí no se va a parar nadie. Los trabajadores. Fábrica o planta. Que la cierren y la paren. La toman los trabajadores. Vamos a tomar la planta que estranquen. La planta que paralicen la vamos a tomar nosotros. Con el pueblo. Y vamos a pedirle a todos los transportistas. Y a todo el que tenga carro. Desde las 6 de la mañana nos vamos para la calle con los carros que tengamos. A dar vuelta. Hasta las 10 de la mañana. Todo el mundo en la calle. Todo el mundo en la calle. Los trabajadores a inspeccionar las plantas. Y a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Vamos a incorporarnos a la marcha de los trabajadores de la educación. Que va a salir desde la Plaza Morelos. Hasta este sitio donde estamos nosotros. Y aquí lo va a esperar nuestro presidente. Pero de 6 a 10 de la mañana. Mañana es un día para madrugar todos. Con su carro para la calle. Porque ellos están esperando tomar fotos de las calles vacías. Para decir que Venezuela se paralizó. Se paralizó. Venezuela se moviliza mañana. A defender la revolución bolivariana. Y después a marchar para celebrar con nuestro presidente. Desde este mismo sitio. Entregarle cuenta a nuestro presidente. De que hemos derrotado el paro golpista de la derecha venezolana. Y no nos vamos a quedar tranquilos. Porque ellos siguen amenazando. No basta lo que asistimos a las movilizaciones. Hay parte de nuestro pueblo que se queda en su casa. En el barrio. En la parroquia. El sábado vamos a hacer movilizaciones. En todas las parroquias de Caracas. A explicarle a nuestro pueblo. Que no viene a la marcha. Le vamos a ir allá a decirle. A encontrarlo. A explicarle. Vamos a derrotar el golpe en la calle. Y luego el martes. Ellos dicen que van a enjuiciar a Maduro. El martes. Vamos a movilizarnos. Desde la plaza Carabobo. Hasta la asamblea nacional. La pelea es peleando. De la plaza Carabobo. A la asamblea nacional. El martes. Y el jueves. Oye. No. El jueves dicen ellos. Oigan. Tienen que tener la ruta de la victoria. Para incorporarse. El jueves ellos tienen el golpe final. Ellos dicen. Que van a venir marchando. Desde aquel lado. Hasta Miraflores. Oiganme. Oiganme. Que le van a traer a Maduro. La carta de destitución. La carta de despido. Carta de despido a Maduro. Nosotros. No solo vamos a tener rodeado a Miraflores. Sino que vamos a llenarle la avenida Bolívar. Vamos a llenarle la avenida Universidad. No se queda ni el gato en la casa. Vamos a llenarle la avenida Lecuna. Y aquí. Lo vamos a esperar. Rum. Los caballos de hierro. Ellos creen que nos van a asustar. Los que han hecho es movilizar al pueblo. Han hecho que nos hierva la sangre. Han hecho que recordemos a. José Leonardo Chirino. Huaycaipuro. Agual. España. Sucre. A Bolívar. A Miranda. A Zamora. A Chávez. A Chávez. Alberto Lobera. Y todos los mártires. Que dieron su vida. Ese es el mejor homenaje. Por eso desde aquí. Desde la puerta del Palacio del Pueblo. Le decimos a Alberto Lobera donde quiera que esté. Alberto Lobera hermano. Aquí estaremos. Para defender tus sueños. Para defender las razones que defendiste. Y por la cual entregaste tu vida. Y si es de entregarla de nosotros. La entregaremos. Y te acompañaremos. Pero vamos a defender esto. Y vamos a triunfar. Vamos a vencer. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva nuestro comandante eterno! ¡Viva! ¡Viva el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Viva Alberto Lobera! ¡Viva! Bien, escuchaban palabras del vicepresidente ejecutivo de la república, Aristóbulo. Y saludamos también a la compatriota hija de Alberto Lobera.